Un nuevo reto, ¿no? Digamos, nuevo en este caso para mí, no la competición para la federación que ya haya más participaciones, pero bueno, como tú bien dices, un reto muy bonito. Con esa ilusión y con esas ganas venimos, ¿no? Sabemos que Asturias siempre responde a nivel de selecciones territoriales y bueno, pues con esa expectativa iniciamos esta etapa. Las limitaciones son mayores que cuando arrancó esta competición y también las circunstancias de los clubes, ¿no? En ese sentido, pues ha avanzado para bien porque se cuenta con más fichas profesionales de las que había en categoría de tercera división, por ejemplo, de tercera ref y bueno, pues eso siempre es bueno por una parte, pero en este caso, pues a nosotros sí es verdad que nos limita y que, bueno, pues nos debilita. Al final, bueno, pues si es verdad que la normativa está parada a todo el mundo, quizás, bueno, pues nosotros lo podemos tener un poquito más difícil al ser una comunidad pequeña, pero bueno, la ilusión la vamos a poner y creo que va a salir una selección competitiva y que pueda hacer un buen papel. Sabemos de lo que hablábamos, de las limitaciones que hay, pero intentar compensarlas con esas ganas, con esa ambición y bueno, pues con esa calidad que también seguro que tengo toda mi confianza y tenemos el cuerpo técnico, toda la confianza en ellos y bueno, por eso nos hacemos estar aquí y con esa ilusión afrontamos la competición.